Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hacer nuestro top 10 de los mejores españoles de la historia. ¡Comenzamos! Es un vídeo diferente porque en Martins de Bechese nunca habíamos hecho un ranking de esta manera y si os gusta seguiremos haciendo de otros países. Y también hay que decir que hay trampa. ¿Por qué? Porque hemos incluido a jugadores que no son españoles. Bueno, nacionalizados como tal, sí que son españoles o eran españoles algunos, pero habían nacido en extranjero. Ya lo veréis, ya lo veréis. Empezamos por el ranking ya, vamos al lío. Al lío Messi. Bueno, el número 10, Carles Puyol. Para mí es el mejor central, bueno, uno de los mejores centrales de la historia de España. Para mí no, porque técnicamente iba flojito, pero también es cierto que con esas carencias técnicas suplió con su garra todo lo que le faltaba. Y en cuanto a Impetú, es de los número uno. Yo tengo que decirle Puyol que hacía también mejores a los que la acompañaban. Era un muy buen líder en la zaga. Yo creo que el mejor Piqué lo hemos visto con Puyol. De una vez, eso es el que Piqué sigue rindiendo y haciéndolo muy bien. Es como de estos centrales como Godín, que sabe ordenar a todo el mundo y además los valores deportivos que tenía eran muy buenos. Llegó a jugar 100 partidos con la selección. Un matiz también que voy a contar. No es la importancia en cuanto a la selección. Sigamos incluida nacionalizados que han jugado la selección obligatoriamente, han tenido que jugar en la selección. Pero no es la importancia. Claro, y este es nuestro criterio. Claro, claro. Que cada uno tiene el suyo y esperamos luego el vuestro en comentarios. Y otro detalle de Puyol es que cometía muy, muy pocos errores. Tenía muy, muy poco margen de error. Pero a mí lo que destaco es lo del líder. Yo me quedo con esa palabra. Líder es lo que define a Parcans Puyol. Vamos al 9, Zarra. ¿Sabéis cómo era el nombre completo? Zarra Orandía. Muy bien. El Mozarra Orandía. Es que hemos hecho un vídeo en Londres en el que cogíamos a gente de allí, de Inglaterra, y les pedíamos que dijeran cómo se leía en sus nombres. Es que como no me invitées a Londres, yo no pude verlo, Juan. Y como no vio este canal... Que no, es broma. Broma. Tenéis que pasaros por Sevilla. Es que aún no lo hemos sacado todavía. Bueno, ¿qué recordáis de Zarra, Guille? ¿Qué recuerdas de su juego? Yo cuando lo vi jugar, yo creo que era un killer demorador. Cuando estuve en el campo, a mí es lo que más me sorprendió. En el viejo Samames, ¿no? Sí. Un mito del Athletic de Bilbao, uno de los mejores cabeceadores de todos los tiempos, y un goleador, pero como ha habido pocos, ¿eh? Os voy a decir un dato. Tiene un promedio de un gol por partido en la selección española. 20 goles por 20 partidos. Le supera un jugador, y ya que no sabéis cuáles, no vienen aquí, o sea, no miréis mi chuleta, le supera en cuanto a promedio un futbolista. Paco Alcácer. Que jugó mucho en Argentina. Pizzi. Jugó mucho en Argentina siendo español, ¿eh? Siendo español. No entiendo en tierra española. Lángara. Correcto. Lángara tenía un promedio todavía mejor. Tenía más goles que partidos con la selección española. Pizarra, aparte de ser una leyenda del Athletic de Bilbao, también es una selección española por un gol que pasó a la historia en el Mundial 50. Así es. Recordemos hasta que ganamos el Mundial en 2010, el Mundial 50 había sido la mejor participación de España en el Mundial. Y bueno, nos vamos a Zamora, la gran primera estrella del fútbol español. El divino. Divino, Juan. Barça, Real Madrid y español. Ojo, ¿eh? Bueno, supuestamente decían que era uno de los porteros más imbatibles, que era muy difícil, que controlaba muchos aspectos. No solamente los reflejos, sino también que a veces jugaba de pies. Era como un... como que se reinventó en la época. También lo he visto jugar, ¿no? Sí. Y era muy carismático. Mira, mi tío abuelo me hablaba siempre mucho de fútbol. De hecho, su ídolo era Jacinto Quincóces. Y también me hablaba mucho de Zamora y de la mítica parada, la Zamorana, que se ponía así y la paraba así como con el codo. ¿Cómo que bueno? Ah, la Zamorana. Bueno, vamos ahora con uno que sí que hemos visto jugar. En el número 7 tenemos a David Villa, el máximo goleador de la historia de la selección española. 59 de tantos. Para mí es uno de los delanteros que más me ha marcado en lo que he visto fútbol en toda mi vida. O sea, sobre todo por cómo controlaban. La capacidad de ver gol. Es que era brutal, era brutal. Para mí es de los más completos que ha habido en el fútbol español y prácticamente mundial, porque era ambidiestro, era rápido, tenía regate, sabía moverse dentro del área, pero también sabía moverse fuera del área. En el Barcelona juega en banda. Y en la selección también entraba muy bien desde banda con Torres como punta. Entraba Villa por detrás desde banda y hacía mejor a Torres. Para mí esa dupla Villa-Torres era muy complementaria. Y se sobrepuso a esa crítica que hubo después de Raúl, que el 7 de España era Raúl, pues no, al final demostró que él tenía cabida y que era uno de los jugadores más importantes. Recordemos, ganó un Mundial en una Eurocopa, no estuvo en 2012 por lesión en la segunda Eurocopa que ganó España de esa generación, tercera en total. Y bueno, nos vamos ahora al número 6, que mucha gente se va a sorprender quién está en el 6, que la gente esperaría tenerle más arriba. Don Andrés Iniesta, y ahora veréis por qué le hemos puesto en el 6 y no más arriba. Iniesta, 131 partidos con España y siendo vital en el juego que maravilló a todo el mundo. Sí, a ver, siempre se le va a recordar por el gol en la final del Mundial, pero para mí es uno de los que más talento, no solamente de su generación, sino de la historia de España, ha demostrado. Talento puro, pero muy, muy inconstante, que también esa es la característica de los grandes jugadores talentosos, de los que suelen jugar como media puntas, que no tienen esa constancia en su juego. De Iniesta yo creo que se ha sobrevalorado mucho su figura durante algunos años, en el que su juego no era tan alto, igual en el mismo Mundial de 2010, marca el gol de la final, pero no hace un Mundial exceso. Mira, yo creo que has dado una de las cabezas, es que ha jugado en una posición que es más fácil diluirse, porque tú como juegas como un jugador que tiene que dar ese paso, su último pase, su movimiento, si tienes una defensa marrocosa o ese día no estás inspirado, porque también depende mucho del jugador, Iniesta le ha pasado muchas etapas, pero también ha sido un jugador mágico, único y con una calidad que pocos han tenido. Mira, yo me voy a quedar también con otra etapa de Iniesta, que es cuando Luis Henrique llega al Barcelona y gana el triplete del Barcelona, con un estilo de juego totalmente distinto al que empleaba hasta entonces. Entonces, se ve una versión de Iniesta que yo nunca pensé que íbamos a ver, que era un jugador ya, a ver, era muy vertical, pero empezó a brillar de nuevo cuando yo pensaba que ya lo habíamos perdido. Y ayudaba mucho en la creación, o sea, creo que era el más completo, el Iniesta más completo que hemos visto. Pues nos vamos a número 5 y aquí empiezan los jugadores nacionalizados, recordemos, que han tenido que jugar el mínimo en la selección española, ¿eh? Es que la gente va a decir, vaya tramposos. No, no, pero tienen nacionalizados españolas y han jugado con la selección. O sea, que vale. Vamos con Kubala, leyenda del FC Barcelona y que en aquella época estaban Kubala, luego también estaba Luis Suárez, había grandísimos jugadores, ¿eh? Antes de llegar el Grif, el mito del FC Barcelona y quizás uno de los jugadores que también más revolucionó la historia del club. Probablemente el primer jugador importante en la historia del Barça, por encima incluso de Paulino Alcántara, que es uno de los máximos goleadores de la historia del club. Otro jugador que no nació en España, Paulino Alcántara nació en Filipinas y Kubala nació en Hungría, que había jugado con la selección honguera, pero en 1951 se nacionaliza español. Y me parece que juega también con la chico-slovaca, ¿eh? Pues creo que sí, ¿eh? Lo dejaremos por aquí en cartera de texto, puesto que este dato hay que corroborarlo. Era un jugador tremendo y con un disparo demoledor. Perfecto, pues nos vamos ahora. Perfecto, está luego. O sea, soy el presentador, soy el presentador y tengo que pasar al siguiente porque nos enquistamos, nos enquistamos. El número cuatro, pues hemos hablado de Luis Suárez y no es el uruguayo. Luis Suárez es el español, el único balón de oro nacido en España con balón de oro, como... Que lo vamos por aquí, de hecho. Sí, mira, aquí está, con su balón de oro. Yo lo entrevisté. ¿El Luis Suárez? Hablé con él hace cuatro años, así, sí. ¿Y qué le contó? Pues nada, me dijo muchas cosas curiosas del Inter de Lenio Herrera, de cómo jugaba aquel equipo, que es reconocido por su catenacho y con el que conquistó Europa. Y sobre todo también por alguna curiosidad, porque cuando llega Luis Suárez al Barcelona era muy joven y estaba cubala y ya estaba de capa caída. Y es entonces cuando se divide la afición del Barça entre cubalistas y suaristas. Como jugador, le conocían como el arquitecto porque tiene una capacidad para distribuir, para organizar el juego, incluso para llegar. Bestial, es el motor del mejor Inter de la historia. Pues nos vamos ya, tras este dato de Juan, nos vamos al número tres, que es otro húngaro. Antes ya hemos hablado de cubala, pues ahora toca hablar de Feren Puskas. También jugó con la selección húngara, pero en 1961 se nacionalizó español y llegó a ir al Mundial de Chile 62. Cañoncito Pum, como le llamaban, y sobre todo lo que destacaba era su golpeo, con ambas piernas y que a pesar de su condición física, que todo el mundo le veía así como muy pachorrón, gordito, tenía buena velocidad punta. O sea, era un jugador un poco raro en apariencia, pero muy bueno. Y mucho gol, mucho gol tenía. Llega al Real Madrid ya con una edad casi llegando a los 30 años, pero aún así participa y de forma muy activa en varias de las Copas de Europa. Y otro detalle, llega pasadito de peso, ya lo ha dicho Guille antes, pero se enfundó en un jersey de lana y se puso a dar vueltas al Bernabéu para bajar de peso y ponerse a tono y competir con el mejor equipo del mundo. Hay un dato increíble, Puskas, en una final de la Copa de Europa marca cuatro goles, al alcance de muy pocos futbolistas. Y bueno, nos vamos al número dos. Yo creo que el eje de la selección española y del juego de los últimos años es este hombre. Xavi Hernández, que para mí es el jugador más importante que hayamos visto español nosotros. Su juego es el que ha influenciado todo. Sí, sí, ha marcado un estilo y creo que ha sido la referencia precisamente de ese estilo. Juego de toque, de combinación, de mantener la posesión. Sobre todo gracias, creo, a Peu Guardiola y a Luis Aragonés que confiaron en ese estilo de este jugador y yo creo que merece estar en este. Mira, os voy a dar un datito que mucha gente no conoce de Xavi Hernández. Todo el mundo conoce esa importancia que tuvo en el juego de Luis Aragonés y luego de Vicente del Bosque. Sobre todo Luis, que apostó primero por él. Xavi marcó el gol número mil de la selección española. ¿Onda? ¿Sabríais decir contra quién es un partido muy mítico de la selección española? Y no es ni de Eurocopa ni de Mundial, pero es un partido muy mítico. A ver si... Es clasificatorio. Os voy a decir una cosa, fue en 2006. En 2006 Xavi marca el gol número mil. ¿Os viene a la memoria algo? No. ¿Sabéis qué pasó justo después del Mundial? Hubo un Irlanda del Norte 3, España 2. El mítico último partido de Raúl González como jugador español. Pues Xavi Hernández marcó en ese partido el gol mil de la selección española. Yo solo me acuerdo de Healy. Healy marcó los 3 de Irlanda del Norte. Y bueno, nos vamos al número 1. Uno de los grandísimos jugadores de la historia. Alfredo Di Stéfano. Sí, bueno, argentino, pero nacionalizado español. Y es que es uno de los mejores jugadores de la historia en general. O sea, qué lógico que esté el primero en este puesto. Sobre todo por su versatilidad. Era un líder, era un jugador que siempre estaba en todas las posiciones, marcaba gol, creaba juego, defendía. Lo tenía absolutamente todo. El hombre que cambió la historia del Real Madrid. Hasta que llega Di Stéfano, el Madrid pasaba por una crisis bestial. Y en torno a su figura construyó un equipo ganador. Y que se hace icono en la Copa de Europa. Que gana 5 seguidas. Gana 5 seguidas con Di Stéfano. En la sexta ya no está. Él ya está jugando en el español. Pero también ha ganado 8 ligas, una copa y una intercontinental. La primera de la historia. Y la única espinita en la carrera de Di Stéfano es el Mundial. Porque con Argentina no llega a jugarlo. Y con España llega a ir convocado al Mundial de Chile 60 clases. Precisamente con Elenio Herrera como entrenador. Y no participa porque estaba lesionado. Si hubieran pasado de ronda, al final sí que hubiera jugado. Pero no pudo jugar. Eso sí, tiene 2 balones de oro y 5 trofeos pichichi. Bueno, chicos, dejad aquí en comentarios vuestro top 5. Si queréis top 10 podéis. Pero bueno, top 5 para no hacerlo demasiado. Pero antes de irnos, eh. Antes de irnos. Mucha gente me dice, ¿te pareces André, André? ¿Eres André, André? Igualito. Pues mira, un crack que se llama Kike Paredes. Nos ha pasado esta imagen. Que resulta que soy SISIC. Un jugador... ¿Esto es el Neishueta? ¿El se amas? Yo creo que sí. No, sí, es un jugador turco. Es un jugador turco de media 63 en la fija del promedio. Así que bueno, mejor que yo es ya de pues sí. ¿El parecido es mayor o menor que con André, André? Yo creo que André, André es el más fácil. Es que André, André eres el más fácil. Pero cuando te dejas la barba esa espesa que te gusta a ti, sí que te partes mucho a SISIC. Bueno, y hablando de André, André, André jugó en el Oporto. ¿Y qué hemos sacado esta semana, Guille, del Oporto? Es un Instagram TV en el que aquí el señor con Diego han hecho que 11 podría tener el Oporto si no hubiera vendido a todas sus estrellas actuales. Y sale un equipazo bestial, de verdad. Solo tienes que ir a nuestro Instagram, charlas de fútbol y buscar ahí Instagram TV, que se ve una pestañita. Vamos a dejarlo por aquí también para que lo veáis muy fácil. Pinchas y ahí lo ves. Y de verdad que este tipo de vídeos os están gustando muchísimo en la plataforma. A los que no lo conozcan pueden ir para allá y ya puedes pedir y decir alguna de tus barbaridades. ¡Hasta la vista, romanista! ¡Chao!